Bueno, este es nuestro día level 31. Vamos a empezar el primer día con rutina más o menos en el gimnasio. Vamos a empezar con 3 ejercicios de pecho, 3 de bíceps. Vamos a calentar con lagartijas y el último vamos a hacer abdominales. Vamos a hacer 4 de 12 de lagartijas y 200 abdominales al último y 3 ejercicios de pecho y 3 de bíceps. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a llegar y vamos a hacer lagartijas, 4 de 12. Lo interesante de esto es que vamos a hacer 4 de 12, pero la próxima vez que nos toque hacer lagartijas vamos a hacer 4 de 13 y así sucesivamente hasta llegar a nuestro límite. 4 de 14, 4 de 15, 4 de 16, 4 de 17. Este calentamiento nos va a tocar un día sí y un día no. Un día sí nos va a tocar lagartijas y en el siguiente ocasión nos va a tocar calentar con la pesa, ya saben cómo, como siempre hemos calentado. Así como hemos calentado siempre con la pesa, de esa manera vamos a calentar un día con ella y un día vamos a calentar con lagartijas. Pero cada día que nos toque calentar con lagartijas vamos a hacer una más que la vez anterior, o sea, 4 más se podrían decir. Por ejemplo, hoy voy a hacer 4 de 12. Para la próxima ocasión que me toque voy a hacer 4 de 13, 4 de 14, 4 de 15, así sucesivamente. Y vamos a hacer de las 4 diferentes que hay. Vamos a hacer primero, de estas son las normales, de ahí vamos a hacer de diamante, de ahí vamos a hacer para hombro y de ahí como tipo lagartija. De esas 4 vamos a hacer. Hoy vamos a calentar con estas que son las normales y en la próxima ocasión vamos a calentar con las de diamante. La tercera ocasión vamos a calentar con las de para hombro y al último tipo lagartija. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio de pecho. Vamos a hacer siempre, casi siempre el más importante, lo más importante siempre vamos a tratar de estarlo buscando primero, aunque no es exacto, no creo que es en todo. Vamos a agarrar la pesa, después voy a explicar la manera en cual tienen que agarrarla, por lo pronto ahorita no se agüiten, estamos calentando. Por lo pronto utilicen la pesa, levanten la 4 de 12, 12 ocasiones de esta manera. Vamos, vamos. Volvemos a agarrarla, ahorita no estamos contemplando ni los tiempos de descanso, ni la técnica exclusivamente como es, ni tampoco estamos perfeccionando el tiempo de descanso de cambiar rutina. Cuando cambiamos de rutina también es un descanso determinado, pero nosotros todavía no llegamos a ese nivel de andar viendo cuánto descansamos. Ahorita nomás nosotros estamos practicando cómo se agarran las cosas. Entonces es primero venir a practicar, calentar, dar una bienvenida al músculo y de ahí puedes meterle pero, pero bien, como debe ser correctamente con el peso ideal. El peso ideal es algo muy interesante que lo voy a contar después, ya que puedan hacer 6 ejercicios. Ahorita empezamos con 3, ya que estemos haciendo 6 ejercicios, o sea 6 de pecho y 6 de bíceps, 6 de tríceps y 6 de espalda, 6 de pierna, 6 de hombros, 6 de trapecio, 6 de antebrazo. Cuando ya lleguemos ahí, entonces vamos a perfeccionar la técnica y también vamos a contar el tiempo de descanso. Todo vamos a perfeccionar ahí. Y por lo pronto solo quiero que vengan y hagan esto, van a venir al gimnasio, van a venir a agarrar la pesa, la más chiquita que encuentren, como esa que agarré yo, que no tienen ni un disco, como esa la van a agarrar y van a hacer 4 de 12 de esos ejercicios. Vamos, vamos, yo sé que pueden hacer más de 4 de 12, pero no la vamos a hacer todavía, ahorita solo quiero que calienten. Vamos, 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 vamos. Ya vamos a cambiar de ejercicio, ya nos aventamos el primero, ahora sigue el segundo ejercicio de pecho, va a faltar uno y terminamos con pecho el día de hoy. Vamos, 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 vamos. Ese es el segundo ejercicio de pecho que vamos a hacer, vamos a hacer 4 de 12 también con este, no le metan peso, yo le dejé esas barritas porque ya las tenía y no pesan nada, son de 5 libras. Entonces, hagan 4 de 12 con la pura barra y ese sería nuestro segundo ejercicio de pecho del día de hoy, nuestro level 31, estamos leveleando. Ahorita es nuestro level 31, estamos subiendo de level, ya hicimos 30 levels, acuérdense que ya no somos level 0, ya somos level 30. Si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí es porque eres level 31, ya casi. Vamos, de esta manera vas a aprender más que nadie en hacer ejercicio porque estamos empezando de cero y no se nos va a pasar nada. Entonces, todo bien. Vamos, 4 de 12, relájate, hágase despacito. Yo las hago un poco rápido porque como nomás estoy haciendo los ejemplos y eso, y pues para que ustedes aprendan. Pero para que vean exactamente cómo es, que no anden con él, que no supe, que se me pasó algo, nada. Yo explico todas las cosas como deben de ser. Calentamos con la gartija, vamos a hacer 3 ejercicios de pecho, 3 de bíceps. Primero siempre, 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 siempre vamos a hacer pecho y después vamos a hacer bíceps. Primero pecho y de ahí bíceps. 3 de pecho y 3 de bíceps. Hoy solamente vamos a hacer los ejercicios de reina de pecho, que son las 3 barras, va a ser inclinada, declinada, normal. Hoy solamente sale el bíceps. Hoy se aparece una dada spanía... ¡Suscríbete al canal! Mi voz se espera en tres 2500 metros de tiempo, que assumingas la de las flores, va a ser inclinada, Muy bien, no falta una de pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.